Un background de esta empresa, Some Content Marketing se dedica a desarrollar estrategias de contenidos digitales para grandes empresas como Costco, el Tecnológico de Monterrey, Michelin, BF Goodrich y los hoteles Misión. Y en el área de Some Politics, recientemente ganaron el premio Read de Marketing Político, esto es como los Oscars del Marketing Político en Latinoamérica. Este con la mejor campaña de... La mejor campaña y la mejor campaña digital en el estado de Querétaro y en Querétaro Capital. Expliquenme, joda, esa no es... Esa cierra, la siquiera... Es esa. ¿Qué? Estamos empezando a decir algo, pues... Pues si quieres, voy empezando. Sí, miles, eso es parte de la gracia. Así se es la gracia. Oye, pero no... Si quieres, el micrófono... No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Qué bonito! ¿No sirve? ¿No sirve? ¿No sirve? Sí, pero en PDF otra vez Porque la mía, aunque traigo el adaptador, no jalo Y la de Yara tampoco jalo Y esta tampoco jala, vaya Ay, sí, por favor La mía, la mía, porque es donde está La mía mejor, que es donde están todos los links A ver, te acompaño A ver Bueno, bueno ¿Quieres escuchar? Casi no se escucha, ¿no? Y lo pueden subir más ¿Me escuchan? Así Vamos a tener que gritar así Así, ya Va a estar cañón Qué bueno que traigo animador Bueno, ya vamos a empezar Tuvimos, como ven, un poco de problemas técnicos Voy, voy Vamos a hablar de marketing político Pareciera que seguimos en campaña Con un montón de broncas Así es, pero ahorita ya vamos a empezar Ya lo están arreglando allá Perfecto ¿Me ayudan alguien aquí? ¿Y alguien me puede prender el micrófono? Ya está Poli Poli Mil gracias Ahí está Atrásito Hola, hola Perdón por la tardanza Lo primero ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Lo primero que les quiero decir es que no compren la nueva La nueva ¿Me escuchan? Como que se corta, ¿verdad? No manchen Esto sí es guerra sucia La nueva computadora Mac Porque necesita 20 mil adaptadores diferentes Y nunca agarran Muchas gracias Pásame el otro micrófono, por favor Bueno, listo Espérate, espérate Ahora sí ¿Me escuchan bien? Muchas gracias por esperar Soy María Villalobos Socia fundadora de Sound Marketing Nosotros nos dedicamos a desarrollo de contenido para social media Para marcas como el Tech de Monterrey Como Michelin P.E.F. Woodridge Hoteles Misión Costco, etc. Pero tenemos también nuestro Dark Side Que son politics Que nos dedicamos a desarrollar contenido Para marcas políticas La última vez La última vez Acabamos de ganar en el 2015 Los premios REIT Que son así como los Oscars del marketing político Con las campañas del Estado de Querétaro Que les vamos a mostrar Y unas nuevas que traemos Esta conferencia se llama Explique no joda Por una sencilla razón Nosotros somos de las agencias de marketing político Naive Y buena onda Nosotros no hacemos guerra sucia Y tenemos todo un Una explicación de por qué no lo hacemos No solo porque qué poca madre Sino porque además Estamos totalmente convencidos Que no funcionan Y ahorita les voy a platicar Cuál es nuestra estrategia Y cómo hemos ganado A pesar Y sin hacer guerra sucia George Bueno Para empezar Si te dicen Métete una campaña imposible Si te dicen Vas contra el gobernador Más calificado del país Que era del PRI Pepecazada en Querétaro Tiene el control De casi todos los periódicos Todos los medios locales Todas las estaciones de radio Todos los panfletos Todo lo que hay Está controlado El poder del Estado Totalmente volcado en las elecciones Y el contendiente El candidato que iba contra nuestro candidato Es un plátano de muy buena familia Y muy bien visto ¿No? Le entrarías Bueno Así más o menos Estuvieron las cosas En Querétaro Seguramente Lo habrán vivido En sus estados Esto no es algo Que sucede en Querétaro Es más Yo creo que en Querétaro Sucede leve Frente a otros estados Bueno Quise traer Esta primera plana De uno de los peores Periódicos Que hay en Querétaro Donde Pasamos a ser nosotros Como agencia de redes sociales Parte O sea O sea Nos metieron Y nos metieron muy bien En un En una historia así De guerra sucia Ese changuito Que está ahí Soy yo Afortunadamente Yo no fui a la cárcel Pero mucha gente Estuvo encarcelada Hasta que ganamos ¿No? Encarcelada Perseguida Etcétera Lo que yo quiero es Venir a platicar Con ustedes Porque Realmente creo Que la guerra sucia Ya no está funcionando Y realmente creo En la otra estrategia Que es la del contenido Propositivo Ah Quise traer este artículo También antes Porque En estas últimas elecciones En el 2016 Las que acaban de pasar Fue una súper novedad Que todos los Fue una súper novedad Que todos los Los candidatos Que fueron más golpeados Por la guerra sucia Fueron los que ganaron Mientras más Los madrearon Más ganaron Más se separaron Lo que no entienden Las agencias De super marketing Político De Andorra Cuba Ecuador Y Huachismechix Es Que nadie Vota por el ruso La gente Vota por Rocky No vota por el ruso Y mientras más Aplaste el ruso Rocky Se levanta más fuerte Le das a Es un video Que A ver si corre Hola, hola No vota por el ruso No vota por el ruso No vota por el ruso Bueno, este video Tenía musiquita Así que no se perdieron De mucho Pero básicamente Pero básicamente es un comparativo De cómo ha cambiado La estrategia de comunicación También en el tema Político Este video Lo utilizo mucho Para que mis clientes Políticos Los candidatos O los gobernantes Que nosotros llevamos Puedan entender Cómo verdaderamente Esto Ha cambiado Toda la jugada Bueno, esta es una de las campañas Que Yara les platicará Que viene conmigo Que acabamos de sacar En Aguascalientes Se llama Somos Reales Nosotros estamos Basándonos En lugar de hacer Guerra Sucia Y agarrarnos a fregadasos Con el oponente Estamos diciendo Oye, yo soy Rocky Y este wey me está pegando Y yo no compro bots Todos los que estamos aquí Somos reales Esta campaña Tuvo muchísimo éxito Y ganamos las elecciones Aquí quise traer Una pequeña infografía De cómo es ahora El tema De De los De los ciudadanos Y de los políticos Esta es también Una infografía Que utilizo mucho Para mis clientes Primero vamos a ver El perfil de los ciudadanos Y después el de los políticos Los ciudadanos Pues ya sabemos Antes éramos receptores De comunicación Nada más Antes nos podrían censurar No todos tenían acceso A internet Necesitaban pagar La conexión a internet Solo recibían Información filtrada Por los medios De comunicación Tradicionales ¿Qué pasa ahora? Ahora interactúa Ahora comparte contenido Puede expresarse Y ser prosumidor Desde un smartphone Puede hacer contenido Recibe Que crea contenido Durante todo el mundo Durante todo el día En México Más del 50% De la población Tiene acceso a internet Los aparatos móviles Son el principal medio Para acceder a internet Hay muchos lugares Públicos Que ofrecen conexión Y el internet Es considerado El medio de comunicación Más accesible Y confiable Si vemos un político El ciudadano El político del pasado Es Se preocupa Porque los medios fuertes Se alinean a su agenda El político del pasado Solo tenía que ir a ver A un periódico Y decirle De cuánto es Y no vas a hacer más nada Que lo que yo te diga ¿No? De hecho Lo siguen haciendo Es más Los políticos Están tan confundidos Que creen que con bots Pueden parar Los temas De las redes sociales Yo Siempre digo A ver Si el tema Porque muchos de mis clientes Me dicen Oye Pero por qué no hacemos eso También Nos están golpeando Nos están pegando A ver Si los bots Funcionaran El presidente de México Enrique Peña Nieto Sería el presidente Más querido Del planeta ¿Estamos de acuerdo? Los bots No funcionan Ya no nos engañan Tendrían tiempo Para reaccionar Siempre tenían tiempo Para reaccionar En ese entonces Ahora los políticos Tienen que estar monitoreando Y dando respuestas En tiempo real El internet Solo llegaba Al ciudadano De nivel socioeconómico Más alto Eso ya no sucede Eso de que no llega A la gente De escasos recursos Es una Es un mito El internet Llega A la gente De escasos recursos Se necesitaba Poder adquisitivo Para tener acceso A una computadora Ahora todo mundo Tiene Podría controlar Y contener Los foros de expresión Ya no se puede ¿No? Ya no se puede Bueno Cuando Algo que me pasaba mucho Cuando yo estaba estudiando Es que todo mundo Me decía Y de hecho Lo acabo de ver En la presentación anterior Es muy importante Que hagas contenido relevante Todo mundo te dice Tienes que hacer contenido relevante Pero nadie te dice Cómo Cómo hacer contenido relevante Entonces traigo Quiero compartirles Un esquema De cómo nosotros Hacemos contenido relevante Para muchas marcas En esta ocasión Traigo un caso práctico De cómo lo hacemos Con un candidato político Lo primero es Todos vamos hacia Hacia un punto Que es ganar ¿No? Ganar votos Ganar usuarios Ganar ventas Ganar leads Lo que sea El segundo punto Que manejamos es Siempre partir Desde un set up De una matriz De comunicación Y de un manual De conversación De marcas Nosotros hacemos Un manual de conversación Así como se hace Un manual de identidad De logotipo Nosotros hacemos Un manual de conversación Porque las marcas Ya conversan Luego nos dividimos En dos partes Las campañas De publicidad digital Que son las típicas Las típicas De marketing digital Nosotros como les digo No somos una agencia De marketing digital Somos una agencia De marketing de contenidos Pero necesitamos Campañas De marketing digital Para publicitar Y difundir Esos contenidos Eso se hace Por temporalidades Son esos picos ¿No? Puede ser por estación Por campaña Por estado de gobierno Porque son vacaciones Porque tienes que cambiar llantas Etcétera Y por otro lado Tenemos una campaña Una Eso sirve para Tener lo urgente Lo importante Las ventas Las promociones Lo que tenemos Que es rentear Por otro lado Tenemos El marketing El marketing de contenidos El marketing de contenidos Se basa en desarrollar Contenido De acuerdo a ejes De comunicación O sea por ejemplo Desarrolla contenido relevante Muchas veces es Bueno entonces ¿Puedo poner una meme? A ver Esa meme Va a jalar muchísimo Sí Pero ¿Y eso qué chingados Le dice de la marca? ¿Qué te dice de una marca? Nada Ahora esa meme Se pega Al eje de comunicación Que quieres Por favor ya te estás tardando Ya la tienes que poner ¿No? Luego tienes que tener Una campaña permanente De interacción Y monitorear la conversación Para ver Qué vamos a hacer Y esa es una campaña circular Nunca Nunca para Este tema De marketing De contenidos Es estar conversando Por las diferentes Redes sociales Con tu audiencia De una forma permanente Para generar relaciones A largo plazo Ahí está ¿No? Que es circular Y bueno ¿Esto para qué sirve? Bueno Para posicionar No sirve para vender Sirve para que te compren Para que te conozcan Para que te quieran Para que te reconozcan Como líder de opinión Para que sepan Cómo piensas Para que se adapten Contigo ¿No? Y bueno Ok Se va a repetir Toda la grafiquita No Si querés ya Ya A la que sigue chingada Básicamente Ese es el modelo Nosotros le llamamos Modelo Oso Es el modelo Que usamos para trabajar ¿No? En la agencia A ver Otra vez Has contenido relevante Sí, pero ¿Qué tipo de contenido? ¿Qué es el rock? ¿Qué es el ¿Qué es un contenido relevante? ¿Cómo puedo saber Si ese contenido Lo necesita o no Mi marca? ¿No? Bueno Esta es una matriz De contenido Si lo ven Si lo ven Está el área Hay una flecha arriba Que dice Awareness O compra ¿No? Emocional O racional El contenido Es muy importante Tiene cuatro funciones Si no inspira Entretiene Educa O convence No es contenido ¿Ok? No es contenido A veces Me dicen En la agencia Es que me tardé Muchísimo Haciéndolo ¿Se compartió? No No es contenido Porque la chamba De nosotros No es hacer contenido Es hacer contenido Relevante ¿No? Bueno Aquí quise traer Algunos ejemplos De cómo es el contenido De acuerdo a tu estrategia De marketing Que tienes ¿Cómo puedes utilizar Esta gráfica? Si se fijan Está la parte De inspirar Que Digo De compra Que se mueve mucho A través de inspirar Y convencer Está la parte De awareness Que es entretener Y educar En ese cuadrante Se mueven Todos los contenidos Por ejemplo La nueva campaña De Coca-Cola De siente No me acuerdo Cómo se llama Es totalmente Inspiracional Aquí tenemos Un contenido De Costco Que nosotros Hicimos Que es ese pastel Y hubiera sido Cualquier pastel Hasta que le pusimos Que si se recordaban Si recordaban Que pastel era El de Matilda ¿No? Tuvo Más de 6 mil Comentarios Que si era el de Matilda Y que no das crédito ¿No? Ese es un contenido Que muestra el producto Se te antoja Y al mismo tiempo Inspira ¿No? Tienes un contenido De este lado Es una infografía Para Pinterest De una receta Para Costco O cómo sentarte En un coche Un micro video Para Michelin Que es totalmente Educacional O tenemos el video Uno de los más vistos De Vietwood Ridge Que es un jueguito Para que Para que cuadren Los coches Bueno Ese es un Un hitazo Pero es totalmente Entretenimiento ¿No? Entonces En base a eso Tú tienes que saber Cuál es la estrategia De marketing Que quieres Cuáles son tus objetivos De comunicación Y sobre esos cuadrantes Moverte Esto son Esta es la La tabla que utilizamos Para desarrollar Los contenidos Lo primero que hacemos Es determinar Tres ejes de comunicación Luego determinamos Cuáles son los objetivos A comunicar De cada eje Luego determinamos Las plataformas Que tenemos que comunicar Digo Que vamos a utilizar Y todos los cuadritos Que ven Donde se ponen Los formatos Por ejemplo Voy a hacer En Whatsapp Un contenido Sobre Información De las llantas Y lo voy a pacientar ahí Entonces vamos llenando Los cuadritos Con los contenidos Traigo también Unos ejemplos Por ejemplo Este producto Es Cobertura De agenda Del gobernador ¿No? Mostrar la agenda Mediante microvideos Y no sé qué más Bueno Es esta En el eje 2 Y la plataforma Es Facebook Y Twitter ¿Nos podemos regresar Al cuadrito anterior? George ¿Nos regresamos? Aquí está Está en el eje 2 Y Facebook Y Twitter Donde están Las estrellitas ¿Me explicó? Ahí es como se cruzan Los formatos Bueno El que sigue Este es un video También Tipo Tipo Playground Donde presentamos De una manera diferente En la agenda Del gobernador ¿No? No lo presentas Así de Estoy aquí En la foto oficial Y de flojera Si no ya das Un poquito más De información Si quieres dale Y también atiende A unos ejes Ok Contraste Que no es lo mismo Que guerra sucia Ojo Aquí quiero hacer La aclaración Contraste Es realmente Poder informar Y parar A los candidatos Todos los datos Tienen que ser Feacientes Y creíbles Estas fueron postales Que nosotros Estuvimos moviendo Donde lo que hacemos Es dar datos De los logros Los dos candidatos Fueron Municipales Vamos a ¿Me escuchan ahora? ¿Sí? Entonces bueno Donde cae eso Es donde está La estrellita ¿No? Es convencer Y educar ¿Por qué educar? Porque le dices A la gente De qué se trata Esto ¿No? Si quieres dale Es algo muy similar Por ejemplo Aquí también ¿No? Es educar Sobre este candidato Por lo que votó Cuando fue Diputado federal ¿Y dónde queda Entre convencer E inspirar? Por ejemplo Estas son Propuestas En infografías En una campaña Esto se queda Un poquito en medio Porque se va mucho También a inspirar Porque son casos Específicos De la gente ¿Vale? Por ejemplo Este es uno De los videos Más vistos En gobierno No se escucha Pero básicamente Era una bronca De no hablar De los maestros ¿No? Porque ustedes Saben cómo Había del maestro Entonces teníamos Que presentar algo Básicamente Hicimos animaciones Con quotes Y una música Que no escuchan Y fue uno De los Nos quitamos De encima La bronca De los maestros ¿No? Por ejemplo O sea Finalmente No es No es guerra sucia Es una forma De parar Problemas Con contenido Relevante Esto también Es contenido Para inspirar Son microvideos Que estamos desarrollando Sobre historias De éxito De la gente Tipo también Playground Como saben Actualmente El microvideos Está funcionando Muy fuerte ¿No? Hoy Lo de hoy Es microvideos Actual Justo de hecho Nosotros Acabamos de Abrir una agencia Para puro microvideos Que se llama Dardo 7 Aquí el comercial Pero Lo que estamos Desarrollando Es microvideos Que van a estar Un día En facebook Que tienen que ser Muy rápidos Que duran Si acaso Un minuto Y que funcionan Solo un día Comunicando Ojo Lo que quiero Dar a notar aquí Es que todo Lo que Tiene un Eje de comunicación Si lo ven En la tablita O sea Está En alguna parte Y tiene que cruzar Con los ejes De comunicación Que les enseñé De la tablita anterior De acuerdo a la marca ¿No? Dale A ver Antes de ese Me gustaría Es que no se escucha ¿Va? Entonces saltémonos eso Hicimos un video Para Todo el tiempo Estamos haciendo un video De Somos víctimos De la guerra sucia Nosotros no hacemos Guerra sucia Entonces nos posicionamos Como Rocky Y el otro Guay se posiciona Como el Como el ruso ¿No? Ahora les voy a dejar Lo último que Que desarrollamos En la última campaña Que hicimos Que es Una estrategia En Whatsapp Estuvo súper interesante Les voy a dejar Les voy a dejar Con Yara Beltrán Que es la que llevó Esa estrategia A cabo Y que funciona Muy padre A ver No sé si funciona Este O este Este Bueno Hola 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 ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Mejor que con este? ¿Sí? Bueno Pues bueno Retomando un poco Todo lo que dice María Yo estuve coordinando Toda la campaña Por parte de SOM De Martín Orozco Que ahora es el Actual El gobernador electo De Aguascalientes Nosotros nos enfrentamos Justo con lo que dice María Con un oponente Que traía 120 mil fans ¿No? Que había Crecido su base Desde un año antes Que tenía trolls Que tenía bots Etcétera Y cuando yo llego A Aguascalientes Y me dicen Es que nosotros Tenemos 50 mil fans Yo quiero tener 120 mil fans Mañana ¿Para qué quieres Tener 120 mil fans Esos fans que tiene No votan? A ver Esos fans Son de Kazajistán Y de Hungría Y de O sea No, no Pero es que es la percepción La gente cree que ella ya ganó Porque la sigue un chico de gente Ay perdón Soy bien mal hablada ¿Alguien tiene problema Con las groserías? No, ok Qué bueno Porque con la presión Llegué todavía más mal hablada Entonces, bueno Total que dijimos Esta estrategia Tenemos que tener un ejército Ya lo mencionó María De gente real Pero el primer problema Que nos enfrentamos Es con la misma gente Del equipo de campaña ¿No? Resulta que ellos Dicen No, yo quiero 120 mil fans Porque esa es la gente Cree Que ya ganaron Lo que les dije hace rato Ustedes creen Que un político Que tiene 120 mil fans Ya ganó Por eso Por eso Ustedes chavos Ustedes chavos Porque nosotros los viejitos Puede ser que si creamos eso Y todos los demás viejitos También lo creen Y cuando les explicas A ver Tus votantes más importantes Son los chavos Y eso no es cierto Ellos saben que no es real Lo primero que tuvimos que hacer Lo primero que tuvimos que hacer Es explicar eso Por eso hicimos la campaña De Somos Reales Porque decía La gente que interactúa Con nosotros Es gente real Es gente que vive en Aguascalientes Es gente que te sigue Es gente que va a votar por ti Y aquí está la interacción Y estamos arriba en interacción Que nada más tener fans Y eso es valiosísimo ¿Están de acuerdo? ¿De qué se trata Facebook O las plataformas sociales En un principio ¿De qué se trata? ¿De conversar? ¿De interactuar? ¿De que sea bilateral la comunicación? ¿No? ¿O nada más de que me sigan? Bien Entonces ¿Cómo logramos Que la gente Fuera cada vez más real? Que fuéramos subiendo En interacción Que fuéramos subiendo Sí en fans Sí en gente Hacer una comunidad más grande Pero a través De algo real Pues bueno Esta estrategia La hicimos a través de Whatsapp Ah, está mejor, ¿verdad? Pues ustedes saben Que ahora Whatsapp El Whatsapp Pues es la onda ¿No? Bueno, no Ya ustedes ya no Ya ahora es el Snapchat ¿No? Pero bueno Todavía Whatsapp Funciona muy bien ¿Qué hicimos? Construimos una base de datos No La de atrás, por favor Construimos una base de datos Con cuentas afines Indecisos y simpatizantes Para tener una contención adecuada De contenidos Entonces Nosotros creábamos Contreídos Para Whatsapp Que era lo que difundíamos De manera que hicimos Tenemos un ejército Un ejército de gente Y les voy a ir contando el proceso Sigamos Teníamos nuestros aliados ¿No? Que su objetivo es Difundir contenido del candidato Postales Y esos dos a dos Y esos dos a dos Y esos dos a dos Y así hicimos una red Grandísima de Whatsapp ¿La que sigue? Ajá De manera que Estaba yo En la coordinación de campaña Y estábamos junto Con la estrategia de contenidos Haciendo contenido Para Whatsapp También De manera que yo Abrimos Más o menos Entre 18 Y 20 grupos De Whatsapp Involucré A gente De estructura De tierra Al equipo De mujeres Al equipo De su esposa A los laicos A los no laicos A los jóvenes Cada uno Tenía Una coordinación Y allá abajo Teníamos a todos Los aliados Tenía A los de propuesta A los de comunicación A los de logística Entonces Empecé Empezamos A abrir el círculo Una cosa que pasa Muy frecuente Es que dentro Del mismo equipo No participan ¿No? Entonces lo que hicimos Es generar Participación De la gente Por ejemplo Aquí está Todos estos Por ejemplo Aquí ven Estos nombres Ana Luisa Tenía Más o menos Seis chats abiertos Por ejemplo ¿Si me siguen Escuchando? Ya no ¿Si? Ahí Ah, ahí Por ejemplo Señor Ayola Es la esposa Del gobernador Y él Tenía una red Como de Otros Ocho Whatsapp Otros grupos De Whatsapp Entonces Lo que nosotros Hacíamos Daniel es el de los Jóvenes Pares Nones Lo dividíamos En pares Y nones Porque hay algún Contenido Que no se los Mandamos a todos De manera que Está circulando El contenido Una vez se los Mandamos a los Chats de pares Una vez a los De nones Y como nos Dábamos cuenta Que estaba funcionando Cuando me regresaba A mí Y muchas 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 veces Me regresaba El contenido A mí Quería decir Que se viralizaba Entonces Que nos funcionó Muchísimo En el debate En los debates Por ejemplo La oposición No sé si ustedes Saben Y si no lo saben Se los digo La oposición Funciona Como ejércitos De trolls Y de bots A ese debate Todos a retuitear Todos a poner like Y entonces Efectivamente Suben Suben y suben Por un momento Sus cifras Pero nosotros Con los grupos De Whatsapp Nosotros íbamos Poniendo en el Whatsapp Todo el contenido Del debate Lo que iba diciendo Frases Hacíamos postales En ese momento En tiempo real Y súbale Y súbale Y todo mundo Lo viralizó Y nos los llevamos De calle En la interacción En los dos debates Nos los llevamos De calle Y no era Más que ejército Casi que uno Por uno Fuimos trabajando Fue una maravilla De verdad La que sigue ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya acabé? Bueno Lo que les quiero decir Es que Esta estrategia De Whatsapp Y además Por supuesto Que todo Se desprendió De la estrategia De contenidos Nos funcionó Muchísimo Porque la gente Fue real La gente Compartía historias Además Si nosotros No hubiéramos Hecho contenido Relevante La gente No lo comparte ¿No? La gente No se hace Relevante No para ellos Aunque fuera Su candidato Somos también Pues bien mala onda ¿No? Aunque sea tu candidato Y lo sigues Si no estás subiendo Algo Que de verdad Sea relevante Pues ni siquiera Lo compartes ¿No? Ahí le das like Por compromiso Pero ni siquiera Lo compartes Y esto nos ayudó Muchísimo A ser un ejército De gente real Que al final Fue a las urnas Y votó Y ganamos las elecciones Ahorita le seguimos ¿Tú quieres ver? Bueno Ya para finalizar Algo que quería decirles Y dejarles muy claro Algo que Vimos en las En todas nuestras campañas No solamente de políticas También de marcas Pero especialmente En el área política A la gente le fascina El tema de ver Un político humano Sin boost Sin pautas Sin nada Estos son de los Post más ganadores Estos son los piecitos De la bebé De una de los Una bebé Que nació Durante la campaña De uno de los candidatos Y haces El gobernador En un árbol En la sierra De Querétaro ¿No? Son de los que más boost Al final Digo De los que más Alcance tuvieron Bueno Un poquito de números ¿No? Los alcances Que tuvimos Con estas campañas Para que Para que las puedan ver ¿La que sigue? Jorge Este es muy interesante Este lo tuvimos Por más tiempo Jalo muy bien Es la campaña De municipio De Querétaro Es impresionante Y bueno Al final Los resultados De desarrollar Buen contenido Teniendo una guía Siguiendo unos ejes Sin ocurrencias Buscando seguir Los contenidos Que realmente Van a cubrir Tus objetivos La verdad es que En todos los casos Ganamos Y en algunos Arrasamos ¿No? Entonces Para finalizar Les dejo Esta frase ¿No? Vamos a hacer contenido Y vamos a dejarnos De hacer guerra sucia Siempre hay un listo Que dice No, la guerra sucia Funciona Así como el cuate Que dice Que los gays No deberían de existir O el pendejo Que dice Cualquier otra estupidez La guerra sucia No funciona Y tenemos que encontrar Otra forma De ver La política Y de comunicar Y los políticos Tienen que encontrar Otra forma De comunicarse Con la gente Es todo Muchas gracias Es que me faltaba Una que tenía Los ejemplos ¿No? Sí Te aceleraste A la otra Ah, sí No van a preguntar No hay sesión De preguntas Y respuestas ¿Qué haces con todos los comentarios agresivos cuando lanzas tus posteos? ¿Qué haces con todos esos comentarios agresivos? Mira, tenemos un manual de conversación y en política pues es un manual de conversación bastante amplio y específico Normalmente tenemos como focos amarillos y focos rojos Cuando un foco es amarillo es cuando alguien está enojado Que normalmente con los políticos siempre están enojados ¿No? Pero no insulta Entonces ahí lo que se hace es agradecer sus comentarios Los tomaremos en cuenta Gracias Y el foco rojo es cuando insultan a cualquier partido Incluso a la oposición ¿No? Ah, que la fulana es una jija Tú vas a ganar porque aquella es una jija Bye, lo borramos Y si vuelve a insistir Generalmente investiga si no es un troll ¿No? Y generalmente cuando lo están haciendo muchas, muchas veces es que es un troll y ya lo bloqueas Pero de primera instancia tienes que fijarte que si no está insultando Y que si solo es una molestia o una propuesta o un... Aunque sea un poquito subidito de tono No lo puedes quitar porque entonces está peor Solo que estén insultando Y hay filtros Hay filtros también Por ejemplo, en situaciones críticas ¿No? Bueno, en una campaña política yo siempre decía que eran lunes de pedos Todos los días ¿No? Perdón, les digo Todos los días eran lunes de pedos Entonces Pero hay situaciones como ruedas de prensa o un video que sacó la oposición de guerra sucia Donde tienes que poner filtros rápido porque si no se te ven la gente también a insultar Y después los vuelves a quitar para que tus métricas no estén como... Como que no estés con una venda, ¿sabes? Entonces no veas realmente lo que está pasando en la conversación Perdón ¿Cómo lo usaban? Es solo un nombre O sea, es como para identificarlos Y sirves para distribuir el mensaje Por ejemplo, el mensaje que utilizabas para unos y para otros ¿A qué se refiere? Por poner el ejemplo La idea es la siguiente Tienes grupos pares y nones La idea es que tú puedas decir Este mensaje Denle todo retweet a tal cosa Pero si tú lo haces con todos los grupos se puede ver falso O si los pones a decir la misma cosa a todos se puede ver falso ¿No? Entonces tratábamos de dividir A ver, pares, den este mensaje Nones, den este mensaje Cuando era algo muy, muy importante decíamos Full, todo, vámonos Y se trepaba todo No sé si contesté Sí, claro, muchas gracias Otra cosita importante que no mencioné Es que también en los grupos A veces pedíamos que incluyeran en sus grupos A alguien de la oposición Porque todos tenemos, ¿sabes? O sea, tus amigos no todos son panistas O no todos son priistas O no todos son perredistas, ¿no? Entonces le decíamos, pues invita, ¿no? Invita a uno de la oposición Y entonces corriamos algún rumor, ¿no? Oye, ya sabes que la fulana va Si es cierto que va a pasar esto con ella Y todos Entonces esa de la oposición decía Ay, no, a ver No es cierto Porque ya hicimos esto y esto Entonces generalmente te da carnita Y te contesta cosas Que después puedes utilizar, ¿sabes? Para una campaña de publicidad Bueno, en marketing digital ¿Es importante la cantidad O solo la calidad? Definitivamente Esa es una respuesta contundente, ¿eh? Definitivamente la calidad Definitivamente De hecho, por ejemplo Llevamos a Y esto ya no es de marketing político Nosotros llevamos a Costco Y la otra tienda que le hace competencia a Costco Que no voy a decir su nombre Pero que empieza con ese Y termina con ese Con todo el tiempo estaba Comparte 10 veces más contenidos que nosotros Sin embargo, la interacción de Costco Siempre va a estar muy por encima De la competencia Y eso Eso es como algo frecuente de los clientes, ¿no? Oye, pero es que yo quiero subir 8 videos Y 10 posts Y la postal de mi abuelita Y del pastel Y es que la verdad es que eso lo compraron Bueno, y en política, olvídate O sea, yo era Eran unas broncas Porque Ya voy, ya voy Pero definitivamente Tú piensa como usuario final O sea, si tú ves Y Facebook te lo Además Es importante Facebook si ve que Empiezas a compartir contenido Y a nadie le interesa tu contenido Te empieza a penalizar Y te empieza a mostrar menos O sea Que hacer mucho contenido Poco relevante Es peor Que no hacer contenido Bueno, yo nada más Quiero hacer un comentario Reforzando lo que estaban diciendo Yo vengo de Quintana Roo Y allá estuvo la guerra sucia Súper fuerte Con Góngora Y este Carlos Joaquín Y yo algo que noté en redes sociales Que se me hizo muy curioso Fue que En las elecciones Ese día Empezaron a surgir un montón de fanpage Pero como disfrazadas Pero como disfrazadas Por ejemplo No sé Aristegui informa Cuando sabemos que realmente La fanpage original Ajá Entonces empezaban Allá a crear polémica Y a echarle tierra A los Pues a los candidatos Al oponente Este Pero realmente Eran ellos mismos O sea Haciéndose pasar por buenos Pero les salió el tiro por la culata Porque fue Impresionante El El peso que tuvo Carlos Joaquín Y pues ganó Pero estuvo muy loco Fíjate que Nosotros compartimos en Whatsapp Y en todos lados Incluso grabamos Con los candidatos Solo Sí Solo los canales del candidato Cosas de No a la guerra sucia Nosotros somos reales Ta 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 Ya al final Al final Nosotros eran tantas páginas Apócrifas Tantas páginas Que eran pa pegar Nada más Y de Que mira Al final es ya Nadas como muertito O sea No los puedes contener Pero la gente sabe O sea Es que era increíble Y divertido Divertido Ver los comentarios De la gente Ah ya no manchen O sea Ya esta página Ya suéltenlos ¿No? O sea Al final Se les revierte Al final se les revierte Entonces Perfecto Yo Bueno Si se oye Dos preguntas ¿Cómo medir? Ahorita comentaban La cuestión del Whatsapp Multinivel Y las células Que armaban Los integrantes De la campaña Multinivel Fue una broma Ah ok ¿Cómo medir El impacto? O sea En cuestión estadística ¿De quién realmente Está compartiendo? ¿A cuántas personas Estamos impactando Mediante Whatsapp? Esa es otra La contación Mira Como tú sabes Whatsapp No se puede medir Actualmente Con ninguna herramienta ¿No? No es como Facebook Twitter Y tal Nuestra única forma De medirlo Era con los resultados Inmediatos Es decir Una Que te regresara A ti El arte ¿No? Como Boomerang Cuando tú tiras Un arte En Whatsapp Y alguien Te lo comparte A la hora Es un contenido Exitoso Y dos Es el caso Por ejemplo Del debate El caso De los debates ¿No? O sea Todo el tiempo Dos horas Con el dedo Así ya Ampollado De estar pasando Cosas Y en ese momento Te das cuenta La gente Está retuiteando Retuiteando Dándola Compartiendo Subió la interacción Muchísimo Así lo mides Así lo mides Y bueno Al final Al final Al final Ellos mismos Ya te traen Contenido Ellos mismos Hicieron movimientos Hubo un Un grupo de Whatsapp Que eran como De 70 personas Que hicieron Al final Caravanas O sea Ya cosas de tierra ¿Sabes? O sea Ya se baja Muy padre O sea Ya empiezan a ser Como uniones ¿No? Ok Y la otra ¿Cómo presupuestar Un proyecto De una magnitud Para una campaña Gobernador? Como un tip Mira Nosotros lo hacemos De la siguiente manera Nosotros presupuestamos Para empezar Es padre Que sepan Que lo que le cobres A un político Te lo va a pagar Porque eso no pasa Con ningún otro individuo O sea Son sueños ¿No? Una Dos Lo que hacemos Es cobrar Igualas Que incluyen Desarrollo De contenido Así Por pieza ¿No? Difusión Del contenido Primero Es que debo decir O sea Cobro la estrategia De comunicación ¿Cómo lo debo de decir? Toda la parte De creatividad Y de Contenido ¿No? ¿Dónde lo debo difundir? Les cobro toda la parte De estrategia De difusión Y ahí incluyo Las pautas Para los medios ¿Cómo lo debo de medir? Les cobro la parte De monitoreo ¿No? Y respuesta Es muy importante Es exhaustivo Y así Así es como se cobra Y bueno La parte de Que éramos Siete personas En el equipo ¿No? Llevando Entonces tienes que sacar Toda Todos esos Esos costos Bueno Bueno Una disculpa Pero ya se nos acabó El tiempo Ya es momento De preparar La siguiente conferencia Entonces si alguien Tiene dudas Por favor Preguntárselas De lado Creo que van a estar Todavía un momento Más las expositoras Aquí Para cualquier duda Y Gracias Sería todo Gracias